¡Hola! ¡Genial! ¡Wow! ¡Dámelo, por favor! ¡No! ¡Es mío! ¡No puede ser! ¡Hara el mío! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Puedes dármelo? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ya verás! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Toma esto! ¿Qué? ¿De nuevo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, toma esto! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja! ¡Upsi! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ reborn! ¡ AH! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Niñas, ¿qué han hecho? ¡Lo sentimos! ¡Sean amigos! ¡Tome tu mano! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Oh, yeah! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Es hermoso! ¡Es para ustedes! ¡Wow! ¡Son muchos globos! ¡Gracias, Minnie! ¡Ah! ¡Penial! ¡Wow! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ay! ¡Yang! ¡Es hermoso! ¡Es fantástico! ¡Adiós!